Sufro al pensar que el destino logró separarnos Cuartos tan bellos recuerdos que no olvidaré Sueños que juntos borjaron tu alma y la vida En las horas de dicha infinita que añoro en mi canto y no han de volver Hoy en mi vida tan solo queda tu recuerdo Guardo en mis labios tus besos dulce y baború Tu cabellera sedosa acaricia mi sueño Y me estrechan tus brazos amantes al arruño de cucurucú Sueños que juntos borjaron tu alma y la vida Y en las horas de dicha infinita que añoro en mi canto y no han de volver Mi corazón de tinieblas me busca con ansias Paso las noches pidiendo que vuelvas a mi Porque sin ti ya ni el sol ilumina mil días Y al llegar la aurora me encuentras llorando Mis noches sin ti Mis noches sin ti Muchas gracias Muchas gracias Muy amables Gracias 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 Gracias